Muy buenas vídeo, yo soy Causas y les doy la bienvenida a un nuevo emperor. En esta ocasión vamos a revisar a todos los que entran en la escuela aquí en la prepa. Vamos a revisar cómo vienen sus outfits y vamos a ver si pasan o no pasan. ¿Quieres ver cómo termina esto? Quédate en el vídeo. ¿Ya están listos todos? ¿Ya le podemos dar? ¿Ya le damos, no? ¿O todavía falta alguien? Si alguien falta, díganlo en el chat ahora o calle para siempre. Yo doy reglazos, aviso a huevo. ¿Ya? 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 Ok, vámonos. Vámonos, yo voy de director, de Cuba, de prefecto. Y vamos a ver, va a cambiar toda la dinámica. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! No, pues ya te la pelaste, Snaki, ni hablar, bro. Este, pues, añáugu. ¿Qué no era novio, Kabum? Uh, no puede ser. Ay, qué maldición. Ay, este, solamente me queda decirte una cosa. Este, Snaki, F por ti. F por mi amigo Snaki, baby. Ahí está, por si alguien se quiere unir, alguien que no sepa poner el código de creador porque se cayó de chiquito, ahí está, si se quiere unir. No, no, Kabum, no puede ser, amigo. Denle chance a Deku. ¿Dónde está el Deku? Muy bien, ya van todos. Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, se supone que estoy hablando por, por micrófono. Se supone que todo mundo me debe de escuchar en este momento. No, eso me dolió. Muévete de aquí, muévete de aquí. No sé quién seas, pero te voy a bananear si no te mueves. Déjame ver quién es para bananearla de una vez. Sí, sí, mutense todos, por fa. Nada más cuando les toque hablar se desmutean. Pero mientras, mutense todos. Alcánzate a meter ahorita, ahorita que se pone la pantalla oscura. Está abierta la sala, pueden entrar. Todos en fila, todos en fila. Buenos días, estudiantes, todos en fila. Buenos días, estudiantes, váyanse a formar. Señor prefecto, si ve que la cosa está mal, bananelos. Todos formados, todos formados. Muy bien, muy bien. Ok, ok, comencemos, señoras y señores. Hola, Consuel, ¿cómo estás? Comencemos. Muy bien, usted primero, señorita. Puede hablar. Dígame qué desayuno hoy. Prepara el arma de Q. Tengo que hablar como mujer, ¿cierto? Sí, digo, sí. ¿Qué desayunó? Rápido. Pan con huevo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, su pico está muy bien. ¿Por qué no trajo mochila, señorita? ¿Se puede saber por qué no trae mochila? Chila, es que me la... Se me quedó en la casa, ¿sabes? Muy bien, ok. Ahora, ¿quiero un emote sin música? ¿Un emote sin música? Sí, ahora. O no entras al salón de clases. Ay, perdón, perdón, perdón. Espéreme. Ok. Eso es todo, muy bien. Muy bien, Deku. Ok, ok. Ahora, un emote con música. ¿Cómo este? ¿O cómo cuál? No, no, no. Ese es un transversal, señorita. ¿Qué es un baile? No, un emote con música. Ah, sí, un baile, un baile, perdón. Sí, un baile, sí, un baile. Muy bien, muy bien. Ahora, un transversal. Oh, mami. Sensuales piernas. Sí. Transversal, transversal, señorita. Lo estamos esperando. No entra clases. Ok. Ya, métase y no salga de la escuela. Si sale, la matamos. Ok, ¿y el que sigue? Ah, caray. Hola, profe. Ese, ese, oye. Hoy, ahora sí se bañó, profesor. Me da mucho gusto. ¿Qué desayunó, profe? Claro, sí, hombre. Unos conflakes en la calle. ¿Cómo conflakes en la calle? Te va a dar este... Con barbacua. Confles con barbacua. Me dan ganas de que lo balacé, este, señor prefecto. Pero, a ver, vamos a darle la mochila. Ah, trae el punto cero en la mochila, literal. A ver, profesor. Échese un emote sin música. Muy bien. Muy bien, profe. Escuché casi a mis papás ayer. Váyase a formar o... Sáquela de aquí, sáquela de aquí, profesor. Profesor, profesor. Me quiere decir algo. Váyase. Largo de aquí. Me quiere decir algo, profesor. ¿Qué? ¿Que la bananiemos? Adelante. No, no, no. Que con ese machete nos pega. Ah. Abusa de nosotros. Abusa de los estudiantes. ¿Es cierto eso? Y de las estudiantes. ¿Es cierto eso? Está mintiendo, está mintiendo. La hipotenusa. A ver, a ver. Hágase un emote con música y lo decidiremos. Hágase un emote con música y lo decidiremos en este momento. Ah. Es el emote de la borrachera. Ay, la Tielín. Guau. Tielín. Ok, ok. Ok, 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 ok. A ver, profesor. Por último. Para poder entrar, pase con un transversal de profesor. Si no, lo bananeamos. De profesor, dijo. Muy bien. Pasa, 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 pasa. Excelente. Ok, el que sigue. Este morrillo es de la prepa. Muy bien. Llegué tarde, llegué tarde. Ok. Ok. ¿Por qué trae un cuchillo a la escuela, alumno? ¿Se puede saber? ¿Qué onda con el alumno, este señor prefecto? ¿Qué va a hacer usted? ¿Por qué trae un cuchillo a la escuela, jovenazo? Díganos. Para protegerme de cualquier malo. Muy bien. Me parece válido. Ok, ok. Un emote sin música. Ah, jale, qué insano, alumno. Muy bien. Ahora, un emote con música. Profesor, ese es el callado, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Ok, ahora, ahora, este, pase con un transversal. Ah, qué alumno. No, ya vio, prefecto. Qué buena prepa tenemos. Ok, y el que sigue. La de economía, la de economía, señor prefecto. Ah, ah, ah. Estoy viendo doble, cuatro profesoras de economía. Solo hay una manera, solamente hay una manera de resolver esto y lo sabemos. Muy bien, muy bien. Una frente a la otra, profesoras de economía. Ok, aquí en lo verde. Si algún alumno se mete, lo bananea, señor este prefecto. Justo se metió uno. Puede, puede usar, este, su autoridad. Muy bien. Ahora sí. Sí, nos vemos, cabum. Ya sabía, amigo. Descansa. Ok, profesoras de economía. En el chat, díganme un número y una dirección. Izquierda o derecha. Tres derecha. Ok, puede contar, señor prefecto. Tres derecha. Ok, empieza usted. Un emote que no tenga la otra profesora. Solamente una de las dos profesoras es. A ver. No lo tiene, no lo tiene. Ok, ahora sigue la otra profesora de economía. Uy. No lo tiene, no lo tiene. Ok, ahora usted, profesora. Uy, el Big Bam Boom. Uy, no, profesora. No, profe. No. Ya tenemos una profesora de economía. No, profesora, regreses y pásenle al salón. Ya pásenle a clases. Me está mirando, me está mirando el profesor de ahí. ¿Qué? Oiga, oiga, el profesor Pepinillo trae problemas. Ya. No digas esa palabra, me van a censurar el directo. Te van a neo. Ok, ¿y la que sigue? Ok. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí se trajo el uniforme completo. Sí, sí se lo trajo, señor perfecto. Ok, muy bien. ¿Qué desayuno en la mañana, señorita? Unos tamales de Doña Pelos. Ah, qué bendición. Muy bien. Ahora, esos que están bailando, señor perfecto, lo que usted quiera hacer. Ok. Ahora, lo siguiente. Este, muy bien. Me parece muy bien. ¿Sí trajo la tarea o no? Sí, sí la traje. Ah, muy bien. Perfecto. Ahora, ahora lo siguiente. Quiero un emote sin música. Un emote escolar sin música. Ah, me caí. Ah, no desayunó. Le dije, señor perfecto, que no había desayunado. Ok, ahora lo siguiente. Este, un emote con música. Prueba el que. A ver. Ay, no. Espera. Es la adversa. Ay, ay, ay. Es la alumna asesina, bro. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, ahora, ahora, este, un transversal para que pueda pasar a clases. Qué bendición. Lo hemos hecho bien, perfecto. El que sigue. Ah, mira, la fresa del salón, perfecto. Buenos días, señorita. Primero que nada, trajo su tarea. Muy bien. Segundo, este, segundo que nada, este, ¿en qué se vino a la escuela? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ahora lo siguiente. Este, quiero, por favor, un emote sin música. Ah, qué bonito, señor prefecto. Miren nada más qué bonito. Ok, ahora lo siguiente. Un emote con música. Denle chance, señor. Ok, ok, denle chance, denle chance. Este, el prefecto los está... Oh, excelente, excelente, muy bien. Ahora, ahora, este, un transversal para poder entrar a clases. Ah, qué bendición. Está loquita, pero el señor prefecto, ¿cómo ve usted? Bueno, así es la vida. Ok. Muy bien. Está bien, está bien el del outfit, está muy bien. Trae un bat para defenderse muy bien. Dígame, señorita, este... Eh, eh, me está violando, me está violando. Ya, bananea a los dos, porfa. Ya, para ver si se callan. No pueden decir esas cosas en directo. Ok. Muy bien, ok. Ok, mientras el prefecto se encarga de ellos, usted, este, haga un emote con música. Vientos, Pepe. No, un emote con una música, una canción. Este, sí, sí, un baile. Qué bendición, qué bendición. Ahora un emote transversal. Si quiere entrar a clases. Uh, uh, muy bien hecho. ¿Cómo ve, profe? No, ahí la llevamos. Ok. El uniforme en regla. La mochila. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ok, ahora, ese es un emote sin música, bastante bueno. Ahora un emote con música. Sí, muy bien. Ahora un transversal. Ahora el transversal. Muy bien, muy bien. Qué buena escuela, eh. El que sigue. Hola. Hola, mira la, la, la guapa del salombro. Perfecto, tenga cuidado porque todo el mundo quiere con ella. Hola. ¿Qué desayunó? Bueno, primero, esto es para, pues, no desayuné hoy, pero. No. Esto me voy a desayunar allá. Ok. Tenga, hay que desayunar. Hay que desayunar, si no, este, se va a desmayar en acto. Tengo los abanicos para cuando me dé calor. Qué bueno, porque el acto a la bandera se puede desmayar si no desayunó, ¿sabe? Ok, muy bien. La noche y todo. Ok, excelente. Ahora, este, un emote sin música. Bueno, este, pues, estoy esperando las clases. Sí, 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 muy bueno. Ahora un emote con música. Un baile. Recreo. Eh, muy bueno. Ok, ahora un transversal para entrar a clases. Ah, siempre se la pasa en el Facebook esa. Esa chica. Bueno, está bien. ¿Cuál Facebook? Ya nadie usa Facebook en este año. Oh, ok, ok. La inteligente del salón. Muy bien, muy buenas tardes. Ajá, trae el uniforme como debe de ser. Ok, hola. Sí, hola, hola. Ahí lo hace bien. Muy bien. Este, ¿desayunó algo hoy? ¿Lo escucho? Sí, sí te escuchas bien. Sucaritos. Ah, qué bien. Eso le servirá muy bien. Ok, ahora un emote sin música. Ah, no me encanta. Eh. Muy bien. Muy bien. Un emote con música. Un baile. Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ahora un transversal para entrar a clases. Tremendo. Tremendo. Lo hemos hecho bien, perfecto. Qué buena escuela. Ok, el que sigue. Ah, otra murrilla guapa. No puede ser. ¿Qué no acaba de pasar, profesor? ¿Qué está sucediendo, profe? ¿Qué está sucediendo, profe? Muy bien. Solo hay una manera. Solo una de las dos. Una es una impostora y la otra no. Una de las dos. Aquí en el espacio verde. De la misma escuela, pues, van de la misma forma. No. Solo que sean gemelas. Digan rápido si son gemelas. Solo que sean gemelas. Digan rápido si son gemelas. ¿Sí son o no son? Sí son o no son. Ah, ok, ok, ok. Entonces ya pases usted a clases y a ver su hermana. Ok, ok, ok. Entonces ya pases usted a clases. Ok, el uniforme. Muy bien. ¿Qué se trajo de desayunar? Muy bien. ¿Qué se trajo de desayunar? Muteate, Alan. Traes mucho eco. Muteate, Alan. Ok. Ahora lo siguiente. Este, un emote sin música. Uy, uy, es bien ruda. Es bien ruda, profe. Es bien ruda. Ahora, este, un baile. No, no, no. Ese no, ese no. Señorita, no. Uno, un baile, un baile con música. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Ahora un transversal para pasar a clases. Ya tenemos conserjes en la escuela. Ya tenemos quien haga el aseo, pero está bien. Pásele a clases. Muy bien. Todos aquí enfrente. Todos aquí al frente. Todos aquí al frente. Este, prefecto, por favor, pásense para que les revise la tarea. Pásense aquí al frente. Es hora de revisar. Ah, ven, ven, venga, perfecto. No, vamos a ver este último. Ah, es el profesor, perfecto. El que olía pescado. Es el profesor que apestaba todo el salón a pescado. Tremendo. Ok, muy bien. Ok, vamos a verle el... Muy bien. Sí. Ok, no lo vaya a cocinar. No lo vaya a cocinar, perfecto. Ok, ahora lo siguiente. A ver, dime tú, dime tú, dime tú. Dime, dime, dime. Haz un emote sin música. Muy bien. Ahora un emote con música. Un baile. Lo va a cocinar el prefecto si no hace un baile. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora, ahora un transversal para entrar a clases. El prefecto. Ok, prefecto, súbase a revisar la tarea en frente de todos. Ok, ahora atención todos. El prefecto les va a mostrar la tarea. Les va a mostrar la tarea. Si alguno trajo la tarea, se salvan. Si nadie trajo la tarea, el prefecto va a empezar a balasearlos. Ok. Adelante, prefecto. Cuando usted empiece. ¿Cuál fue la tarea de ayer? No, nadie hizo tarea. Nadie hizo tarea, prefecto. Nadie hizo. Adelante lo que usted diga. Adelante, prefecto. Muy bien. Otra vez. Vengan aquí al frente. Vamos a seguir revisando la tarea. Ok, ok. Muy bien. Adelante, prefecto. Oh, no, prefecto. Nadie trajo la tarea otra vez. Ok. Otra vez todos al frente. Eso está muy bien, eh, prefecto. Me parece muy bien que los tenga bien controlados. Ok. Cuando usted diga, prefecto. Se concentra el prefecto, eh. Ah, ok. Yo sé que yo lo quería. No puede ser. Otro muerto más. Ok. Ni hablar. Todos ellos, todos ellos los dimos de baja del salón. Ok. Muy bien. Espero que aguanten para el siguiente semestre. Vengan todos aquí y esténse listos. Deku, Deku, me dejan un pescado. Me dejan un pescado, por favor. Me dejan un pescado, Deku. Es que estoy en tocado. Cuidado muy bien. Ok. Nadie lo tuvo. Nadie lo tuvo. Nadie lo tuvo. Ok, adelante. Otra vez todos para acá. Muy bien. Adelante, este, profesor. Todos acá, todos acá. O empieza la bananeadera insana. Todos aquí al frente. Todos aquí al frente. Todos aquí al frente del prefecto. Vamos a seguir revisando tareas. Si no, vamos a ir revisando tarea alumno por alumno. Así que mejor todos juntos. Adelante, perfecto. Muestre la tarea. Sí, 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 la trajeron, sí, la trajeron, sí, la trajeron. Excelente, excelente. Ok, adelante, perfecto. Oh, no. Nadie la trajo, perfecto. Se había quedado a FK, creo. Muy bien, perfecto. Sigamos con la... Ni hablar. Tienen que revisar la tarea. Así es la vida. No dijiste que lo haga así, va a salvar. Sí. Nadie lo hizo. Nadie lo tuvo, perfecto. Nadie lo tuvo. Ok, otra vez para acá. Sigamos revisando la tarea. Ya nada más quedan cuatro estudiantes. Tengo una idea, perfecto. Vamos a educación física. ¿Qué le parece, perfecto? ¿Por qué no pone una caja ahí al final y los pone a correr, perfecto? Yo los veo como muy gorditos. Ya les hace falta un poco de ejercicio. Muy bien, adelante, váyase para allá. Ok, los Naruto están prohibidos. Se me había olvidado decirles. Los Naruto están prohibidos, al igual que los papalotes están prohibidos. Ok. Muy bien. Cuando... Ok, perfecto. Usted tiene el emote de las carreras. Véngase, perfecto. Haga el emote de... ¡Ah! ¡Quieren ser ahí! ¡Van a morir! ¡No! Dios de mi vida. ¡Ay! ¡Qué cuas... ¡No! Ni hablar, perfecto. A veces así pasa en la vida. Pues, ¿qué le puedo hacer, va? Va a dejar que esos alumnos lo maltraten, perfecto. Va a dejar eso. Ok, tenemos un ganador. Es la chica guapa del salón. Me imaginé. Vamos ya. Que se revele quién es. Que se revele quién es. El gravichi. ¡Tremendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, perfecto. Ya llévenme fuera de la escuela, por favor. Ya es hora de irnos, perfecto. Muy buena dinámica. Muy buena dinámica. Me parece muy bien. Si el video te gustó, suscríbete. Dale like. Recuerda usar el código más fachero, facherito del Fortnite. El Emperor en la tienda. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.